Bueno, nosotros somos el grupo Thundercats, somos de Costa Rica y trabajamos en un sistema de gestión de botes de basura y toalleros para toallas de papel, pensadores. Utilizamos tecnologías de Cisco como Tropo para enviar mensajes de voz, utilizamos NextUI para la parte de gráfico y utilizamos los sensores de Enterprise IoT para sensar las variables físicas del sistema.